Buenas, vamos a mostrar lo fácil que es transformar un grifo hidra de pared a encimera con el artículo incluido. Bueno, vamos a explicar el proceso de cómo convertir un grifo de pared a encimera. Retiramos la parte superior del grifo. Retiramos el artículo. Vamos a introducir el otro artículo en el grifo. Vamos a enterroscar la parte superior. Retiramos la llave del artículo anterior. Verificamos que esté el empaque. Y lo introducimos en la llave para el grifo. Y verificamos que la marca hidra esté en forma horizontal. Y así de fácil es convertir un grifo de pared a encimera. ¡Suscríbete al canal! Gracias.